¿Dónde está? Aquí está. No digo que no se puede. Por ejemplo, tanto en acá, entre comillas, se puede decir que aquí estarían las respuestas, entre comillas, y también los podríamos dar hojas con los números de falso y verdadero. El problemita está en el que, pónganse, o imaginémonos, de que no entre al 100% este test, puede entrar de repente el 50%, y de repente se les ocurre mezclarlo con el DCM4, por ejemplo, con este. No podrían sacar otro 50 de acá, o otro hito de acá, 100 del NP2, y así sucesivamente. Entonces, que yo les dé un número, medio que no les va a servir de mucho. Entonces, la estrategia que vamos a tomar va a ser el de entender estas preguntas, interpretar las preguntas de acuerdo a su contexto, y resolverlas con un criterio. ¿Listo? Esa va a ser nuestra forma de proceder. Así que comencemos. Antes de comenzar con esta explicación, por favor, el instituto les ha debido enviar al grupo, ¿no? lo que es. Y aquí abajito vemos que tenemos hojas. Nos vamos a ir donde dice test, y ahí justamente están las preguntas del NP2. Ahí están desde el 1 hasta el 566, 667 preguntas. Aquí tenemos la pregunta, falso o verdadero, y la vamos a marcar con una X, como dice acá, ¿no? Y aquí, por favor, si son señoritas, lo hacen clic acá, y cambian a su género correspondiente, ¿no? Si son varones, bueno, pues acá. Esto es muy importante, porque las gráficas pueden variar. ¿Listo? Entonces, mañana, el día de la evolución, esto también verifica si es que hay esa opción. Algunos son de manera automática, y como este es genérico, entonces podemos seleccionar nuestras opciones, ¿sí? Es muy importante. Entonces, ahí va a ser para las chicas. Esto sería con respecto a la laptop. Suponiendo que lo estuvieran haciendo en celular. Vamos a hacer la prueba con celular, para aquellos que estén con sus dispositivos. En el caso del celular, es un poco más complicado, pero no es nada del otro modo. Entonces, vamos a irnos a WhatsApp. Ahí nos ingresamos a WhatsApp. Vemos en el grupo. Ahí vamos a ingresar. Y descargamos el Excel, que está justamente ahí, ¿no? Aquí está el Excel. Entonces, esto lo vamos a abrir. Solo una vez. Tendrían que tener la aplicación del Excel o la aplicación de Office para poder abrir esto. Entonces, ahí les va a salir igual, ¿no? La tablita de los resultados. Acá abajito está el TETS como tal. Ahí está. Lo vamos a ver un poquito chiquito. Y vamos a irnos hasta arriba, ¿no? Hasta el número 1. Bien. Por desgracia, en el celular, la versión de géneros está bloqueada. Entonces, sería mucho mejor que lo hagan en la computadora. Independientemente de eso, al momento de graficar, igual vamos a estar sacando los puntales. Así que no se preocupe. No pasa nada tampoco. Para activar y poder marcar las respuestas, ¿no? Le vamos a hacer clic ahí, ¿no? Con los dedos, obviamente. Hago otra vez un clic y me va a aparecer esta barra de herramientas. Lo voy a llevar hasta la izquierda y ahí dice editar. Hago clic ahí y ya voy a poner mi respuesta, ¿no? Si va a ser verdadero o, en todo caso, si va a ser falso, ¿no? Ahí me estoy dando ya la... a la... me pongo editar, marco X y ya está listo, ¿no? Entonces, con eso ya estaría funcionando el Excel en el celular y si nos damos de cuenta podemos ir a esta carpetita y nos vamos a ir donde dice resultados, ¿no? Ni bien he puesto dos... dos respuestas si se han dado cuenta la tablita de manera automática empieza a ponerme ya los números correspondientes, ¿no? Las cifras correspondientes de cada pregunta. Entonces, por favor, los que están en el celular lo podrían hacer de esta manera y los que están en el auto mucho mejor. Preguntas. Estas hojitas de gráficas si pueden y gustan lo pueden imprimir. Si no, tampoco pasa nada. Vamos a enseñarles también cómo se maneja esto para que sepan y obtener... y obtengan sus resultados así como esta tablita que es mucho muy importante para justamente, ¿no? corregir eso. Por obvias razones el tiempo es muy limitante y no vamos a poder revisar hacerlos por así decirlo. Vamos a tratar de organizarnos lo mejor que se pueda. ¿Se ha entendido la parte de cómo van a manejar el Excel tanto en Compu como en el celular? aquí tenemos justamente estos datos importantes que debemos de entender del MPI-2 ¿ya? Uno de los detalles importantes es que este test se ha usado en el año 2019-2020 o sea, ha sido parte nada raro pero no es nada seguro pero nada raro este test este año también se va a repetir imagino que por eso también le están pidiendo nuestra cuestión de la laptop el test oficialmente son de 567 preguntas pregunta más pregunta menos pero está en ese rango normalmente para las que son evaluaciones de postulaciones policiales normalmente les dan dos horas para poder resolver todo el test las 500 tantas ¿sí? dos horas entonces después de que terminemos la clase yo les sugiero que con un cronómetro o aunque con un reloj casero no importa pero que sí que mida el tiempo ustedes mismos se cronometan al momento de resolver el test ¿listo? para que así en menos de dos horas o en dos horas como máximo lo puedan resolver algo interesante de este test que les podría llegar a las dos horas eso significa que si lo dividimos dos horas a 567 preguntas estaríamos mencionando como de a cuatro a siete segundos por pregunta respondida entonces tiene que ser rápida la cosa ¿sí? ser violenta la cosa después otra regla interesante que tiene el test es que no deberían dejar más de 20 preguntas en blanco si dejasen más de 20 preguntas en blanco automáticamente el test se anula se invalida y obviamente ustedes saldrían descartados así que si me preguntan a mí lo más recomendable es que contesten todo el test y ya así no va a haber problemas ni tampoco les van a dar excusas como para que los excluyan que ese es justamente lo que queremos que no los excluyan algo interesante también que pasa dentro de este test el MPI 2 es que de todas las preguntas que que hay cada pregunta se va a repetir cinco veces ¿sí? se va a repetir cinco veces pero con una estructura o con una forma diferente un ejemplo les podrían preguntar ¿eres sociable? y ustedes pondrían ¿verdad? su pregunta es réplica pero con otra estructura sería ¿te gusta compartir en fiestas con amigos? si se dan de cuenta es la misma pregunta solo que de otra forma armado y estructurado de otra manera entonces eso también hay que decirle verdadero porque si le ponen falso va a haber contradicción y si hay contradicción el puntaje va a empezar a subir se va a marcar y no queremos eso ¿sí? entonces mucha coherencia con esto de las cinco repeticiones ¿no? de cada pregunta otro dato interesante es que como son cinco preguntas podrían usar cuatro verdaderas y cuatro falsas y tener una de repente en contra podría ser porque hay que tener mucho cuidado con respecto a lo que es la coherencia de las preguntas el contexto de las preguntas ¿sí? y justamente aquí llegamos a ese punto con las que hay que tener cuidado y no estoy diciendo que todos los que diga siempre o todos los que digan nunca son falsos o verdaderos no estamos diciendo eso sino que hay que entender el contexto de la pregunta pero si debemos de tener bastante precaución al momento de leer estos términos ¿no? siempre muchas veces rara vez a menudo poco frecuente algunas veces nunca casi nunca deseo y muy ¿sí? con estos hay que tener mucho cuidado leer atentamente preguntas que comiencen con me gusta disfruto son neutrales o sea pueden escoger entre falsos y verdadero de acuerdo a sus gustos o criterios pero vamos a ver algunas lógicas para entender esa parte ¿listo? otro factor importante del test es el de entender conceptos básicos entender las definiciones de cada palabra ¿sí? vamos a ver vamos a preguntar vamos a una pregunta interesante a ver dónde estamos Dayana ¿tienes micrófono? sí magnífico dame la definición de a ver de sexo sexualidad y coital ¿sexualidad es del sexo de el sexo de mujer y hombre? ya ¿y coital contienen relaciones sexuales? ya ¿y sexo? ¿sexo es diferente entre un hombre y una mujer? ya ¿sexualidad? ¿es tener algo con la pareja? estamos mezclando términos ¿eh? ¿dónde cuenta? a ver vamos a preguntar a Sebastián Sebastián ¿te das micrófono? aquí está ¿no? sexo la diferencia está bien lo que dijo la compañera lo que es el sexo la diferencia biológica entre hombres y mujeres o macho y hembra sexualidad se refiere a la conducta de los sexos cómo se comportan los hombres y cómo se comportan las mujeres ¿sí? eso es sexualidad y coital obviamente es simplemente la acción de reproducción entonces si bien los tres términos se refieren a un área cada uno se usa en momentos y en circunstancias diferentes entonces mucho mucho ojo con eso porque en el test va a haber preguntas así pero con diferentes términos por ejemplo hagamos otro ejemplo ¿cuál es la diferencia entre justicia y hacer lo correcto? Nancy ¿puedes escribirlo? ¿cuál es la diferencia entre justicia y hacer lo correcto? está más o menos más o menos aquí lo tenemos ¿no? justicia es algo escrito ¿no? las leyes normas decretos artículos y demás están escritos en la Constitución Pública del Estado en un reglamento está escrito y estipulado mientras que hacer lo correcto va más por los principios valores que uno tiene entonces no son lo mismo ¿sí? no son lo mismo entonces ese tipo de palabras tenemos que tomar mucho muy en cuenta al momento de que nos hagan la pregunta y nosotros podamos responder ¿sí? no hay que malinterpretarlas si vamos a encontrar alguna palabra rara que no se entienda qué significa o por qué nos están preguntando justamente con ese término no estaría de más usar el diccionario o en el mejor de los casos ¿no? googlearlo y ahí entender el concepto de X o N palabra ¿listo? eso es justamente uno de los detalles más importantes que viene este test y eso es también lo que va a intentar buscar por ejemplo si nos vamos a las escalitas del test que sería del EPI2 obviamente tenemos la escala de la L F y K o los factores también le conocen algunos el factor L va a buscar si ustedes están mintiendo en el test el factor F va a buscar infrecuencias o sea que no han entendido la pregunta o están haciéndolo al azar y negación que estaría dentro de lo que nosotros vamos a hacer la parte de la manipulación del test obviamente lo vamos a manipular porque la consigna oficial es que digan la verdad pero ustedes no están aquí para una terapia psicológica están aquí para saber cómo funciona el test y cómo probarlo ¿no es cierto? entonces con este factor de K y factor L hay que tener mucha bueno mejor dicho con esos tres factores hay que tener mucho cuidado porque el test es débil al momento de omitir las respuestas ¿si? ahora bien ¿cómo vamos a saber si estamos bien o estamos mal? ¿cómo vamos a saber si somos aptos o no somos aptos? justamente esta hojita que también ya está en el grupo de Whatsapp lo pueden escribir mejor si lo imprimen esta hojita nos va a ayudar justamente a determinar si son aptos o no son aptos ¿cómo? en la hojita he puesto unas líneas ¿no? desde el puntaje 30 hasta el puntaje 70 ¿si? en esta paralela sus resultados tienen que estar como está ahorita ¿no? está dentro de lo que es el parámetro aceptable equilibrado normal pero si un pico cualquiera sea pasa esta línea como hasta acá por ejemplo podría pasar hasta ahí a esto se le va a considerar pico alto o también un caso clínico en otras palabras tendrían que estar en terapia o algo así o peor aún tendrían que estar recluidos en un psiquiátrico bueno eso va a depender del caso mi trabajo es enseñarles cómo hacer que la gráfica esté dentro de esta de este parámetro ¿no? que es aceptable equilibrado o normal ¿listo? ahora bien algunos me dirán ¿pero y qué pasa si hacemos que los resultados estén justo en esta línea del centro así rectita de poder obviamente se puede ya que tenemos ya los resultados las tablas y demás se puede hacer eso pero ahí está el perro no sería creíble porque si sacaran así de rectito entre comillas tendrían que ser casi perfectos y ningún ser humano lo es ¿listo? entonces el chiste aquí no es sacar 100 sobre 100 ¿no? no el objetivo del test no es ver qué tan inteligentes son sino lo que quiere saber el test es qué tan equilibrados son emocionalmente psicológicamente intelectualmente psicosomáticamente y demás situación pero tiene que ser todo equilibrado ¿listo? ese es realmente el objetivo del test ahora algo interesante de esta tablita de evaluación es que hay exclusivamente para varones aquí está con M esto es para varones estas gráficas y tenemos otro exclusivo para señoritas aquí está igual sus gráficas son un cacho distintos no es lo mismo entonces hay que tener mucho cuidado donde lo grafica porque si es una señorita del resultado como dice aquí una mujer y ahí están sus resultados yo lo quiero graficar acá en el de los varones no va a salir bien todo va a estar mal entonces mucho cuidado con las hojitas de gráficas verifiquen siempre que esté con el género que a ustedes corresponde bien hasta aquí preguntas dudas no todo claro Nancy todo claro todo en orden perfecto Dayana se entendió cómo vamos a ver la dinámica sí sí perfecto entonces vamos a tener mucho cuidado con esas hojas y cuidado que lo mezclen otra cosa interesante dentro de lo que es este test y si se dan de cuenta aquí está obviamente esto es una fotito pero este es del Excel que les he enviado del total en bruto aquí está ya llenadito los puntos el puntaje de todo el test entonces necesitamos obviamente terminarlo por desgracia en el tiempo que tenemos no creo que lo vayamos a a tener creo que lo vamos a tener entonces vamos a ver cómo se cómo se ponen estos números acá para ya sacar nuestras gráficas y saber si estamos o no estamos aptos ahora alguno me preguntará y qué pasa si tengo picos altos no sé de lo que expliquemos cómo se resuelve y demás y el resultado y qué tal si sacamos picos altos como en este caso por ejemplo una señorita que ha sacado dos picos altos este el factor K y el factor masculinidad y feminidad ha sacado picos bastante altos o sea que están por encima de la línea y esto es malo porque como les dije si es alto automáticamente se le descarta entonces esto lo vamos a corregir les voy a enseñar cómo se corrige para eso necesitamos justamente estas tablitas ¿dónde está? aquí está con estas tablitas lo vamos a corregir ¿sí? vuelvo a recalcar estas tablitas si bien tienen las respuestas verdaderas y falsas no son precisamente las respuestas correctas simplemente son los baremos para el puntaje pero nosotros lo vamos a usar para corregir nada más ¿vale? por ejemplo en el ejemplo que hacemos de arriba teníamos el factor K como puntaje alto ¿no es cierto? entonces lo único que tendríamos que hacer nosotros para saber en qué estamos mal exactamente para no leer las 567 todo el tiempo solo leeríamos estas preguntas la 83 la 29 la 37 58 y demás ¿con qué objetivo? más allá de obviamente corregir nuestra gráfica que también si lo piensan bien corregirlo acá con nosotros medio que no va a servir de nada ¿no es cierto? lo que tienen que hacer es que el día lunes funcione esto entonces ¿cómo vamos a ver que funciona? vamos a entender el tipo de pregunta que es el factor K o el puntaje alto donde tienen vamos a leer todas las preguntas y entender dónde está el problema y cuando llegue mañana la hora de la evaluación se van a cuidar de estas preguntas nada más porque en el resto estarían bien no habría problemas entonces solo de esta tendrían que cuidarse cuando lean este tipo de preguntas bueno pues lo analizarán un poquito más para poder controlar ¿no? el tipo de respuesta que vamos a omitir ¿sí? entonces para eso sirve esta tablita con eso el MPI2 estaría prácticamente vencido ¿listo? bien sin más preámbulos ahora sí vámonos al test ahora que ya saben cómo vamos a trabajar y de qué manera vamos a usar todas estas herramientas para poder saber si estamos o no estamos aptos ¿listo? entonces en lo que estaba charlando me imagino que ya lo han descargado el Excel ya si en sus celulares o computadoras ya lo tienen ¿verdad? bien entonces comencemos lo voy a hacer un poquito más grande de esto para que se note bien y los que estén en este celular si no me puedan seguir también ¿verdad? bien algo interesante de acá es que como les decía van a marcarmelo con X que sea falso o verdadero de acuerdo a las columnas en este caso la primera columna va a ser verdadero y la segunda falso me imagino que mañana va a ser algo similar o bien en otro formatito ¿no? como han visto en sus tutoriales he visto que es de izquierda a derecha entonces independientemente de eso siempre va a haber esto en el falso o verdadero entonces comencemos lo voy a subir un poquito más recomendación vuelvo a repetir tiene que ser con X ¿ya? creo que pongan B y si yo pongo B por ejemplo en el sistema me sale ya no marca nada ¿no? si yo pongo X que eso es lo que queremos ya me sale el resultado entonces ya puedo ir a la siguiente puede ser falso igual ¿no? una X y se 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 marca y eso es lo que queremos bien comencemos entonces Dayana ¿qué dice la primera pregunta? ¿del cuestionario? si del MP2 ¿me gustan las revistas mecánicas? ya les decía que el término me gusta podría ser neutral o sea pues el tanto falso es verdadero ahora segundo revistas de mecánicas o revistas de mecánica se refiere y se dan de cuenta a la parte de orientación vocacional les pregunto yo esto de mecánica o revista mecánica ¿tiene algo que ver con su profesión de futuros policías? muy poco casi nada ¿no es cierto? no tiene mucha relación entonces lo podemos poner falso yo voy a leer la 2 y Dayana la 3 2 tengo buen apetito esto se refiere si se dan de cuenta a su salud entonces verdadero Dayana ¿la 3? sí casi siempre me levanto por las mañanas descansando y como nuevo ¿qué opinas? ¿fals o verdadero? ¿verdadero? ¿por qué? porque mayormente nos levantamos descanso pues o sea de lo que estábamos cansados digamos antes de dormir ya ¿qué pasa si yo borrara este casi? imagínate que no existe ¿cómo sería la pregunta? siempre me levanto por las mañanas descansado y como nuevo ya ¿y qué responderías a esto? en el casi puede ser que sea falso y en el siempre verdadero ya aquí está algo interesante y por eso les decía hay que entender el contexto de la pregunta bien simple casi siempre casi siempre sería como casi todos los días por así decirlo ¿no? y una vez al mes estaríamos mal y eso es real el casi siempre es real porque no todos los días nos levantamos con pilas o descansados ¿no? porque de repente quizás hemos comido algo mal de repente hemos dormido muy tarde de repente o de repente simplemente no hemos dormido o sea puede haber muchos factores de los cuales no nos siempre no nos levantemos descansados y como nuevos pero este casi siempre es real ¿sí? entonces lo vamos a poner verdadero cuatro creo que me gustaría trabajar como bibliotecario tampoco tiene mucho que ver con su profesión entonces es falso Dayana el cinco ¿qué dice? el ruido me despierta fácilmente ¿qué opinas? verdadero falso ¿por qué? porque me levanta el ruido muchos dudan con esto de fácilmente pero la respuesta es verdadera ¿por qué? hay que raro porque imagínense que estuvieran ya como policías y faran guardias ¿no? y pueden pestañear no digo que no eso se pestañea pero imagínense que se duerman y que no sé alguien ingrese incluso baile hay gente que duerme muy pesado ¿verdad? no siente nada entonces ustedes si van a dormir que es perfecto es normal es natural tienen que tener el sueño lúcido o sea un sueño atento entonces verdadero seis mi padre es buen hombre o lo fue en el caso de haber fallecido en este caso yo simplemente sugiero que pongan verdadero y ya yo sé que cada quien puede tener líos en casa y en situación pero en esta pregunta simplemente pongan lo verdadero Dayana la siete ¿qué dice? me gusta leer artículos sobre Quimenez en los periódicos sí ¿qué es verdadero? ¿verdadero? sí ¿qué? ¿por qué? porque me gusta ver la noticia todo lo que pasa en el alrededor exactamente y más allá de eso se relaciona con lo que ustedes van a hacer más adelante sí por eso ocho normalmente tengo bastante caliente los pies y las manos ¿qué opinan de esto? falso ¿por qué? ¿por qué? bueno aunque caliente sí porque al ejercer ejercicio y eso normalmente está bien caliente también está bien este bastante es el problema si borramos el bastante sería normalmente tengo caliente los pies y las manos verdadero pero con este bastante cambia el contexto normalmente tengo bastante caliente los pies y las manos cuando es bastante estamos hablando de nerviosismo ansiedad entonces lo vamos a poner falso entonces se dan de cuenta hay palabritas que hacen que todo cambie literalmente hay que tener mucho cuidado sigamos no la nueve en mi en mi vida diaria hay muchas cosas que me resultan interesantes ¿qué opinan? si nos damos de cuenta esta es una pregunta más de autoestima bueno la verdad puede ser verdadero es verdadero porque si ustedes suponiendo que dijeran falso estarían diciendo que su vida no es nada interesante que no les gusta o que no están conformes con lo que hace se dan de cuenta si fuera falso entonces en verdadero estamos reafirmando que si hay cositas interesantes en su vida y les fascina la llana lea la 10 la 10 actualmente tengo tanta capacidad de trabajo como antes qué opinas que 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 digamos que digamos en mi vida diaria digamos tengo harto trabajo o sea más de lo que tuve ayer sería verdadero ya que que dice actualmente tengo tanta capacidad de trabajo como antes obviamente yo sé que nunca bueno la mayoría no debería de trabajar hasta ahora además en sus estudios y esas cosas pero podemos tomar este trabajo como como Lucas de Lee son jóvenes justamente y eso también tiene que tomar un factor muy importante su juventud sigamos la mayor parte del tiempo me parece tener un nudo en la garganta falso verdadero un nudo en la garganta es algo así como culpa y algo así como un nudo cuando sentimos que algo no va no va acorde y eso es normal es humano pasa no será obviamente todos los días pero pasa por lo menos una vez al año entonces hay que leer también el contexto aquí dice la mayor parte del tiempo ese también es otro punto en contra la mayor parte del tiempo es como decir casi todos los días o día por medio y si bien como les digo podríamos llegar a tener esa sensación lo normal es más nada malo ¿verdad? entonces ¿qué va a ser la respuesta? ¿qué va a ser la respuesta? ¿qué va a ser ¿qué va a ser falso? ¿está? aquí está una pregunta interesante Dayana ¿qué dice la 12? mi vida sexual es satisfactoria ¿verdadero? 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 ¿por qué? porque hay algunas personas que no se conforman con ser hombre o mujer vamos a ver si se recuerdan ¿qué? ¿qué era sexualidad? claro ¿pero qué era sexualidad? ¿qué dijimos que era sexualidad? ¿qué significaba ese término? ya y eso les he mostrado a su muy flaca vamos a revisar rapidito ahí está sexualidad se refiere a la conducta de los sexos ¿cómo se comporta un hombre y una mujer? si volvemos a la pregunta y cambiamos esto por conducta dice en este caso mi vida en el caso de ustedes como mujer o en la conducta de una mujer ¿es satisfactoria? o si quieren también podrían interpretarlo ¿en mi vida en las actividades femeninas ¿me es satisfactoria? entonces va a ser verdadero porque eso está relacionado a su salud mental y a su autoestima ¿está? 13 ¿la gente debería intentar comprender sus sueños y guiarse por ellos o tomarlos como aviso? ¿qué opinan? ¿fals o verdadero? yo digo que falso ¿por qué? ¿por qué? cada uno sabe lo que quiere en otras palabras lo que les está preguntando esta pregunta la pregunta de fondo es ¿eres supersticioso o supersticiosa? un ejemplo de ser supersticioso es supersticioso es como decir he visto un espejo y voy a tener siete años de mala suerte me he soñado con un perro y me van a robar con un perro y me va a ir mal entonces un profesional de cualquier índole no solo policía un profesional no puede dejarse guiar por el significado de los sueños no puede imagínense que a mí me encanta usar mucho este ejemplo que ustedes van a estar van a echar a cirugía y su médico que les tiene que hacer esa operación tan delicada a las siete de la mañana llama al director del hospital y dice director buenos días discúlpeme hoy día se suspende la cirugía con la paciente tantos porque me soñó con ratones y cuando me sueño con ratones sé que me va a ir mal así que no quiero que muera la paciente y no voy a ir ¿qué opinarían ustedes de ese médico? ¿qué opinarían estarían mal? ¿qué opinarían? estarían mal pues no es cierto no es nada profesional no es nada ético o sea, nada que ver simplemente incluso en su madurez de edad ni siquiera se podría ver como algo bueno ¿listo? entonces un profesional jamás puede llegarse a guiarse por supersticiones o creencias entonces va a ser falso 14. ¿Me divierten las historias de detectives y de misterio? bueno, pues se relaciona con su carrera 15. ¿Trabajo bajo atención muy grande? ¿Qué opinas, Dayana, de esto? ¿Sobre el 14? ¿O cuál? 15 Ah, el 15 15 Ahí me chipe La 15 dice ¿Trabajo bajo una tensión muy grande? Les voy a dar aquí un ejemplo ¿Han escuchado alguna vez o leído en todo caso, en periódico o en anuncios de trabajo o en la radio igual también se han anunciado Por ejemplo ¿Se solicita a secretaria que trabaje bajo presión? ¿Han leído alguna vez o escuchado alguna vez? En esencia esa es la pregunta ¿Usted trabaja bajo presión? Entonces la respuesta sería verdadero Porque como policías en diferentes aspectos que vayan a desarrollar su trabajo van a estar bajo presión y una presión bastante bastante fuerte que tienen que ser efectivos al momento de trabajar bajo esa esa situación ¿No? Tan tensa cualquiera sea esta Entonces es verdadero 16 ¿De vez en cuando pienso en cosas demasiado malas como para hablar de ellas? Esta es otra pregunta interesante ¿Por qué? De vez en cuando estaba bien Es real Pasa Malas Como para hablar de ellas Por ejemplo De pegar a alguien Por qué sé yo X o N razón ¿No? Ya se han de cuestiones políticas, religiosas Por un montón de razones Demasiado malas Y estuviéramos hablando de, no sé Asesinatos Descuartizaciones O violaciones Sí, entonces Ese tipo de pensamientos no tendría que haber ¿Por dónde vamos a ponerle? Si es dura para mí ¿Qué opinas Diana? Nancy ¿Tú qué opinas? ¿Falso o verdadero? ¿Falso? Falso ¿Por qué? Bueno Para mí es verdadero Ok, pero ¿por qué? Porque la vida La vida es dura A ver La 17 Estoy seguro de que la vida es dura para mí Sí, eso es muy cierto pero no sólo para ti Para todos Y ahí está el problema de esta pregunta Estoy seguro de que mi vida es dura para mí Para ti solita no hay que ver Es para todos ¿Entiendes por qué de la respuesta? Sigamos 18 Sufro ataques de náuseas y vómitos Ustedes Están sanos y son jóvenes Así que no tendrían que tener ningún inconveniente con respecto a su salud Bien 19 Cuando acepto un nuevo empleo ¿Me gusta descubrir a quién debo caerle bien? Falso Falso ¿Por qué? ¿Por qué falso? ¿Por qué cada uno sabe a quién caerle bien a quién no? A ver vamos a leer la pregunta Cuando acepto un nuevo empleo porque ahora sea este ¿Me gusta descubrir a quién debo caerle bien? Respuesta Falso ¿Por qué? ¿Por qué alguien que más aún sirva a ser un profesional o ya es un profesional no puede ir a buscar a quién caerle bien sino tiene que simplemente buscar hacer bien su trabajo para que su trabajo hable por él o por ella ¿Sí? A esto se le podría llamar también favoritismo buscar favoritismo en el trabajo y eso también está mal A eso incluye eso aquí en nuestro país se le conoce como tráfico de influencias y eso es un delito ¿No es cierto? Entonces falso se queda del diente Entonces aquí vamos a poner falso ¿Por qué? Porque este de muy larga vez estaba genial Julio que de todos ¿Por qué? ropa no se escucha nada Gracias Gracias. 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 A ver. Nancy, ¿qué opinas de la pregunta? A veces he deseado abandonar el hogar. ¿Se escucha bien, verdad, ahora sí? Sí, se escucha bien. Falso. ¿Por qué? ¿Por qué es falso? Porque sería como decir, ¿tenemos problemas? Podría ser, podría ser. Pero, pero, a veces estaba bueno, estaba genial. He deseado todavía. Muchísimo lo podemos todavía aceptar. El problema está en abandonar. Abandonar es cuando tú tomas una decisión por X o X razón, agarras tus cosas y no te interesas si están bien, si están mal, si debes o no debes, si está en orden o no, agarras y te vas. Eso es abandonar, no te preocupa nada, te vas. Entonces, si esta palabra abandonar lo hubiéramos cambiado quizás por independizarme, a veces he deseado mucho independizarme del hogar. Habiéramos puesto verdadero porque el independizarse es una persona que decide cuándo, cómo y dónde se va a ir y más allá de eso, deja en orden todas las cosas que va, que tiene que dejar, ¿no? Habitación, si hay deudas, si hay problemas, si hay guardas, va recién se va a ir. Va a independizar, que es muy distinto a abandonar, ¿sí? Entonces, ahí el término es el que ya lo cambió todo otra vez. Entonces, es falso. 22. Nadie parece comprenderme. Esto también va a ser falso. ¿Por qué? Porque como mínimo su familia tendría que comprenderles, ¿no? Por eso se están postulando a esta carrera, porque ellos les van a apoyar y demás situaciones. Entonces, mucho ojo con eso. Sigamos. A veces tengo accesos de risa y llanto que no puedo controlar. Esto también va a ser falsa por el motivo de que dice, ¿no? No puedo controlar. Un oficial, un futuro policía, tiene que tener sus emociones, su cuerpo y su mente en total control. No pueden tener impulsos o arranques de lo que sea, ¿no? No puede haber eso. 24. A veces estoy poseído por espíritus diabólicos. Yo creo que eso es más que obvio. No hay que analizar mucho, casi nada. 25. Me gustaría ser cantante. Es un gusto. Como les dije. Podría ser entre verdadero y falso. Se los dejo a su elección. Pero si me preguntan a mí, no tiene mucha relación con su profesión. Entonces, vamos a poner falso. Digamos, cuando estoy en dificultades o problemas, creo que lo mejor es callarme y ser falso. ¿Por qué? Porque un profesional, más aún un policía o un militar, no puede quedarse callado ante los problemas. Por ejemplo, el coronel, y esto es habitual cada lunes por lo menos. El coronel lo hace formar a todos. Dice, muy bien. Subtenientes y tenientes pasan al frente. Novedades. Entonces, el subteniente tiene que decirnos. Presidente de mi coronel, subteniente, qué sé yo, quispe. Con la novedad de que dos de mis camaradas están medidos. Y por no hacerse reñir, no decir eso es suicidio. Entonces, les cueste lo que les cueste. Tienen que decir las cosas, no hablar. No pueden callarse como una solución. Entonces, un profesional jamás va a hacer eso. Entonces, va a ser falso. Cuando alguien me hace algún daño, ¿siento deseo de devolvérselo si me es posible? ¿Y esto por cuestión de principios? Esto es algo interesante porque la pregunta de fondo sería, ¿eres vengativo? Eso es lo que realmente les está preguntando. Entonces, vamos a ponerle también falso. Veintiocho. ¿Varias veces a la semana me molesta la acidez de estómago o gastritis? Entonces, le vamos a poner también falso. Porque dice varias veces a la semana. O sea, como tres, cuatro veces a la semana. Entonces, el que en el caso de siendo jóvenes es falso. Yo todavía podría ponerle verdadero, pero ya. Es motivo de esta charla, ¿no? A veces siento deseos de maldecir. A veces está bueno. Porque puede pasar. Suele pasar. Siento deseos de maldecir. Entonces, esto podemos ponerlo verdadero porque es parte del ser humano. ¿Sí? Vuelvo a recalcar. El objetivo del TED no es que seamos perfectos. Pero sí equilibrados. ¿Ya? Entonces, lo podemos poner como verdadero. Porque es una veces. No es siempre. Que hubiera dicho hoy. Siempre siento deseos de hacer otra cosa muy, muy distinta. Entonces, lo vamos a poner verdadero esta vez. Y vamos a ver cómo se hacen las gráficas. Treinta. A menudo tengo pesadillas. O sea, casi todos los días o día por medio. Yo creo que eso tampoco es así, ¿verdad? Entonces, falso. ¿Me cuesta bastante concentrarme en una tarea o trabajo? Falso. No debería de costarles nada el concentrarse. Porque se supone que ustedes son sanos. Si son jóvenes. No tienen ganas de aprender a ser policías. Entonces, algo que te gusta, no te cuesta. Treinta y dos. ¿He tenido muy peculiares y extrañas experiencias? Falso, ¿no? Peculiares o estaba bien. Extrañas ya es otra cosa, ¿no? Como ver fantasmas, ovnis y esas cosas. Medio que ya están fuera de contexto. Treinta y tres. ¿Rara vez me preocupo por mi salud? Esto también va a ser falso. ¿Por qué? Porque si nos damos de cuenta, ni siquiera son cadetes o postulantes. Bueno, son solo postulantes. Ya les están exigiendo desde ya que hagan su revisión médica, su revisión psicológica y otras más revisiones que son muy importantes. Entonces, ya que ustedes digan, ¿ra vez me preocupo por mi salud y lo pongan verdadero? Están diciendo que no, pues no les interesa mucho. Y eso también está mal. La mayoría, si no, por no decir todos, deberíamos ir mínimo tres veces cada, pues una vez cada tres meses. Hacernos nuestra revisión general, controles y demás situaciones. Por desgracia, nuestra cultura solo va cuando ya está todo perdido, estamos súper enfermos o a punto de morir. Nunca me he visto en dificultades a causa de mi conducta sexual. Ahí está más claro. Se dan de cuenta, la pregunta 34 se está repitiendo, ¿no? Con las primeras dos que hemos visto ahí arriba. Ya se está empezando a repetir. Y eso me refería cuando les decía que... que las preguntas van a repetirse pero con una estructura diferente, ¿no? Pero con un mismo sentido. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es leer y comprender qué nos está preguntando. En este caso, nunca me he visto en dificultades o en problemas a causa de mi conducta sexual. No sé si le podemos poner verdadero. Durante algún tiempo, cuando era joven, participé en pequeños robos. Por lo menos vamos a poner falso. Hasta aquí. ¿Se está entendiendo la dinámica de las preguntas y cómo lo estamos respondiendo? ¿O alguien tiene alguna pregunta o duda? Dayana, ¿se entiende? ¿Sí? Sí. Sí, pero sí entiende. Ya, llegamos. Eh, 36, ¿no? Tengo la mayor parte del tiempo. Un momentito, un momentito, ¿qué pasó aquí? Tengo la mayor parte del tiempo. Falso, ¿no? No es la mayor parte del tiempo. A veces siento deseos de romper cosas. Esto también está mal, ¿listo? ¿Por qué? Porque podemos estar molestos. Eso es normal. Pero romper cosas ya es otra cosa muy, muy, muy extrema, ¿listo? Entonces, falso. He tenido periodos de días, semanas o meses en las que no puedo preocuparme por las cosas porque no tenía el ánimo para nada. Eso también va a ser falso. Porque es como decir, cuando me pongo triste o nada, y por meses o semanas, o meses. 39, por todas partes. ¿Qué puede pasar? No tendría que tener ningún interés. Nancy, ¿qué opinas? No digo siempre la verdad. Falso o verdadero. Rodrigo, ¿qué opinas? No digo siempre la verdad. Falso. Falso, ¿por qué? Nancy también dice falso. ¿Por qué? A ver. ¿Cuál sería la lógica de esa respuesta? ¿Cuál sería la lógica de esa respuesta? Un verdadero聽, ¿por qué no es la misma persona? Un verdadero, ¿qué opinas? ¿Por qué no estaría diciendo que soy la misma persona española? una cerrada ya aquí hay algo interesante dice no digo siempre la verdad y esto es verdad porque porque el ser humano sea consciente o inconscientemente decimos como mínimo al día 20 mentiras entonces si ponemos falso o sea no digo siempre la verdad ya pues de entradita es mentira ¿no es cierto? entonces como les vuelvo a repetir el chiste no es ser perfecto sino sino equilibrado si esto de las mentiras es real créanme que alguna vez escúchense ustedes mismos van a mentir sobre algo sea consciente o inconscientemente sigamos si los demás no se le hubieran tomado conmigo hubiera tenido más éxito esto va a ser falso porque cuando dice si me hubieran tomado conmigo se refiere que nos hubieran agarrado conmigo más o menos así estaríamos hablando aunque pasara eso no tendría por qué afectar tu tu éxito o tus metas de lo que querías hacer no tendría por qué afectarte 43 mis razonamientos son ahora mejor que nunca verdadero son jóvenes pueden aprender más tienen más formas de solucionar X o N problema tienen más experiencia y más tecnología también una vez a la semana o más a menudo siento calor por todo el cuerpo sin causa aparente una vez a la semana está bien o más a menudo medio que ya lo está arruinando siento calor por todo el cuerpo sin causa aparente eso también ya está mal es falso tengo tan buena salud física como la mayor parte de mis amigos yo creo que la gran parte de sus amigos son sanos tienen la misma edad son fuertes igual que ustedes deben tener uno o dos que es que tiene sobrepeso o es muy delicado sigamos prefiero hacerme el desentendido con amigos de colegio o personas conocidas que no veo desde hace tiempo a menos que ellos me hablen primero o así si son sociables le ponen falso si no son muy sociables le ponen verdadero en este caso yo le voy a poner falso casi nunca he sufrido de dolores en el pecho o en el corazón casi nunca he sufrido dolores ¿se dan cuenta? como decir una vez al año más o menos y esto puede pasar ¿por qué? porque podemos correr bastante lejos bastante rápido de repente hemos tragado mal y hay que tener el tan amén y vamos en la automática y ya está empezando a marcar las cifras los números entonces no tienen que hacer ustedes nada más que simplemente responder todo el test en ese lapso de dos horas sacar el puntaje necesario y empezar a graficar hasta aquí preguntas dudas ah ya se entiende perfecto entonces han visto que no es nada más decir digamos es que me han dicho que todos los a veces son falsos que todos los que se yo que todos los siempre son verdaderos no, no funciona así el test porque hay que entender el contexto de la pregunta es por eso que es importante leer y entender por qué por qué bueno y han visto que una palabrita lo puede cambiar todo el sentido de la pregunta por eso es importante muchachos por eso es importante por eso es importantísimo bien entonces como se pueden dar de cuenta el tiempo realmente es muy muy limitante y como siempre nos va a ir pisando y yo quiero enseñarles también a graficar y demás entonces nos vamos a ir brincando de 10 mejor que sea de 20 y 20 vamos a seguir viendo algunas preguntas interesantes estamos ahorita en las 50 las 70 sería ¿no? ay ya me pasé ya me pasé 70 de una discusión o debate me dejo vencer fácilmente discusión o debate dice ¿no? vamos a usar el término debate como ancla entre comillas debatir es poner las ideas intercambiar impresiones sin decir de llegar a la violencia ¿ya? me dejo vencer fácilmente entonces esto lo vamos a dejar en falso porque si bien nos pueden derrotar o que se yo porque tienen más argumentos o más ejemplos o que se yo que nos venzan fácilmente es otra cosa y más si tenemos razón todavía entonces vamos a ver ahora la 90 dice yo quiero mucho a mi padre por lo que dice si falleció entonces verdadero si se dan de cuenta esta pregunta se está volviendo a repetir arriba era mi padre era una buena persona creo que era ¿no? entonces verdadero esa coherencia siempre aquí está el ejemplo que les quería mostrar de que las preguntas se van a repetir de diferente manera ¿listo? por ejemplo si vemos la 88 la llana ¿qué opinas de esta pregunta? creo que las mujeres deben tener tanta libertad de sexual como los hombres verdadero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? todos tienen el mismo derecho ya decíamos que sexual o sexualidad se refiere a la conducta comportarse como mejores de la gana siempre y cuando no se hagan daño ni hagan daño a los demás a veces ella la consigue entonces pues aquí dice no creo que las mujeres deben tener tanta libertad de sexual pero con los hombres la respuesta es verdadera tienen todo el derecho de hacer lo que consideren mejor digamos vamos a hacer una vez y dice para no perder un beneficio ventaja la mayor parte de la gente que está dispuesta a hacer cualquier cosa si bien esto puede podemos tomarlo como algo real aquí tenemos un problema dice la mayor parte de la gente y esto no es tanto así si pónganse que de 100 personas unas 30 deben tener ese tipo de criterio entonces no es la gran parte o no es la mayor parte estaríamos generalizando y un profesional jamás puede generalizar bajo ningún concepto por ejemplo yo sé que las chicas dicen todos los chicos son perros entonces este va a ser falso no hay que generalizar venga a veces siento que verdaderamente soy un inútil esto va a ser falso está hablando de su autoestima a veces siento que tengo que hacerme daño a mí mismo o a alguien estamos ustedes alguien que está con un problema psicológico brutal los hemos más que todo están con esta onda no espero que ustedes no tengan esta onda vamos a seguir revisando tengo miedo de volverme loco falso aunque el término locura aunque no lo crean es por la soledad es muy en este caso el miedo no puede haber miedo ¿por qué? porque el miedo es loco que la loco loco la 250, haciendo en nuestra delictiva, pero dice a veces, a veces me ha divertido tanto el ingenio de un delincuente que he deseado que le fuera bien. Y aunque no lo crean, cuando ustedes ya sean policías y de repente van a detener a alguien por X o X razón, ya sean borrachitos, ladrones, delincuentes de baja monta, comunes, simples y sencillos, algunos de ellos son muy interesantes. Y por qué no, hasta divertidos. Y eso puede suceder a veces. Y si ustedes tienen algún familiar policial, le pueden preguntar, ¿no? ¿Sabes cómo si hubiera un delincuente que tú dices, este cuate está... ¿Está en otra cuestión? De todos modos, para no estar divagando en esto, ustedes pónganle falso, ¿eh? Y hemos puesto falso. 200... Vamos a revisar. Nunca he estado enamorado de alguien. Creo que esto es falso. Sí, normalmente, y hablando de salud mental... Digan esto o no, digan esto de novios, esto ocurre a partir de los 12 años. 15 años. Sí, normalmente ocurre. Es normal. Entonces, esto lo vamos a poner falso, ya que... ...que el término nunca es muy extremo. Sí, por lo menos deben de tener su amor platónico. Aunque, no sé, se han enamorado de... Bueno, en mis tiempos creo que las chicas estaban... Por eso de los Backstreet Boys y Rebelde y eso. Ahora no sé quiénes serán los de ahora. Los nuevos íconos. Pero... Vamos a ponerle falso eso, ¿vale? Conciertos por la 310. ¿Frecuencia siento como si las cosas no fueran reales? Esto también es falso, ¿no? No hay que ver. Sería como si estuvieran teniendo las alucinaciones. Oh, entonces... Por acaso no podrían distinguir la realidad. Vamos a ir por la 330. ¿Qué dice? Me inclino a tomar las cosas muy en serio. En serio. Este demui es un poco extremo. Pero tampoco dice que hay cosas. Solo dice cosas. Entonces, para que no haya tanto problema, lo vamos a poner verdadero ya. Vamos a hacerlo como parte del equilibrio para que se mantenga lo que necesitamos. Vámonos por la... 350. 350. Me molestan los... Perdón. Me molestan las anécdotas indecentes. Me imagino que está más relacionado, ¿no? Eso de robos, podría ser, por ejemplo. O de picardías. Con respecto a lo que es la sexualidad de cada uno. Entonces, lo puedo poner verdadero. ¿Sí? Verdadero. 70. Muchas veces deseo pertenecer al sexo opuesto. Yo creo que aquí está más que obvia la respuesta, ¿no? Falso. Vamos a irnos por la 390. ¿Me siento incapaz de contarle a alguien todas mis cosas? Si bien esto es normal, porque obviamente... No van a conocer a la primera persona y le van a contar todo lo que les pasa o no les pasa, ¿verdad? Es un medio de... De defensa, por así decirlo, que el ser humano tiene. Por eso también existe la mentira. Es un mecanismo de defensa. Ahora, esta parte de incapacidad es otra cosa. Incapacidad es aquello que literalmente no puedes. Y eso no puede ser. Un policía puede controlar eso si es necesario. Por ejemplo, si van a terapia psicológica, les gusta o no, tienen que decir todo lo que ha pasado o todo lo que sienten. Así sea raro, chistoso o feo. Porque para eso se requiere. Entonces, eso es una decisión. Entonces, este de incapaz o incapacidad no puede existir. Entonces, le vamos a poner el falso. Vayamos con la 410. A veces pienso que no valgo la pena. Que no valgo para nada autoestima. Directamente falso. Vamos con la siguiente. En la escuela, mis calificaciones en conducta fueron generalmente malas. Yo creo que no hayan tenido tantos problemas como para que hayan sido así generalmente. No estamos generalizando desde el término lo que dicen. Vamos a ponerle falso. ¿Ya? La 450. La 450. Por ser general, defiendo con tenacidad mis opiniones. Y aquí dice por regla general, ¿eh? Es como parte también de sus principios. Ahora, tenacidad puede ser, ¿no? Con valor. Pero hay que también ser humildes y aceptar como nos equivocamos. Entonces, esto de tenacidad, yo creo que para esta pregunta está de más. Nos lo vamos a poner falso. Porque no va. Sí, no va. Hay un dicho también que dice, ¿no? El orgullo no es de inteligentes. Así que mucho ojo con eso. A menudo he sentido miedo en plena noche. A menudo. O sea. Bastante seguido, ¿no? 4.90. Si hay algo importante, en todo lo contrario. Una vez por si. Entonces, es falso. Sin que. Ella bien. Pero sin que. Pero me quedo viendo tele porque no me da suyo. Lo vamos a poner falso. A veces, si nadie puede saber lo último. Uno del otro. Y aquí dice la verdad con generalizar. De por X buenas razones. Hijos y demás. Vamos a estar respondiendo de manera analítica. Ahora, claro. Y ahora. Al momento de leer una pregunta y responder. Nancy, ¿qué opinas? ¿Cómo de las respuestas? Bien. Voy a asumir que sí se empieza de esta clase. Entonces, esto lo vamos a presentar de esta forma. Esta hojita ya lo tienen. Está en el WhatsApp. Ya se les ha enviado. Y lo que les decía, ¿no? Esta línea inferior, así como la línea superior que está en el punto 70 y está en el punto 30. En este rango se va a conocer como la persona normal o equilibrada. ¿Sí? Aquí se va a conocer. Si este pico saliera alto, ya automáticamente se los va a descartar. Entonces, cuidemos que no pase eso. Bien. En fin. Estos resultados, como ven ahora ya saben de dónde salen. Van a salir, obviamente, de nuestro Excel. ¿No? De acá. Entonces, así como yo lo he hecho, lo pueden sacar una fotocaptura. No habría ningún problema. Con los resultados totales, obviamente. Nuestro que dice total en bruto. Con eso es lo que vamos a trabajar. Y lo pueden llevar a una hojita. Lo pueden hacer en la compu. Así como yo lo he hecho. Bien. Lo pueden incluir. Y hacerlo a mano también. Que no hay ningún problema. Se puede hacer. Lo más importante es tener este puntaje. Bien. Este es en el caso de los varones. ¿Listo? Pregunta. ¿Algo de los varones o hacemos de las señoritas? Porque aquí también tenemos de las chicas. Que es distinto también. En el caso de la tabla de los varones. ¿Qué hacemos? ¿Varones o señoritas? Varones. Listo. Que sean varones entonces. Ya voy a usar entonces la hojita de calificación de los varones. Aquí está con M de masculino. Las chicas, por favor. Si lo van a hacer, genial. Pero lo hacen en esta otra hojita. Que es de femenino. Que es distinto. El baremo es distinto. Cuidado que lo mezclen. Y va a salir todo un problemón. En fin. Una vez teniendo el resultado del Excel. Como que han visto como se genera solito. Lo pueden hacer con la fotocaptura. Lo pueden imprimir. O en su misma computadora. No hay ningún problema. Vamos a empezar a ordenar. ¿Cómo lo vamos a ordenar? Aquí tenemos el factor L. Factor F. Y factor K. Esos factores están acá. Factor L. F. Y K. Entonces. Factor L es 8. Aquí pongo el 8. Factor F es 9. Aquí está. Factor F es 9. Entonces yo no me estoy inventando ningún número. Esto es de un estudiante del instituto. Que ha sacado este puntaje. A partir de lo que yo le guía. Obviamente. Ahí está el factor K. Que es 19. Aquí está el 19. Y entonces en ese mismo orden. Sin mover absolutamente nada. Va a estar anotado aquí. 1, 19, 15, 15. Ahí está. 1, 19, 15, 15. 17, 8, 11. Ahí está. 17, 8, 11. 9, 21 y 25. 9, 21 y 25. Ningún número se ha inventado. Esto es del Excel. Y aquí está transmutándose. Bien, una vez que tenemos eso ordenadito. Perfecto orden bajo estas líneas. Ahí está. Voy a recalcar L. Comenzamos en la L. Aquí está la L también. Una vez que he hecho eso. Buscamos el factor K. Que es 19. ¿Sí? Factor K. En esta tablita. O en esta reglita. Así que llámalo así. Buscamos 19. Y aquí lo tenemos. Yo le he puesto con un recuadrito. Para que se denote mejor. ¿No? 19. ¿Sí? 19. Entonces vamos a trabajar con el 10. Con el 8. Con el 4. ¿Dónde vamos a trabajar con esos números? Acá abajo. De toda la tablita que están con líneas. Acá abajo tenemos otras líneas. ¿No? Aquí debajo del 1. Debajo del 15 nada más. Debajo del 11. Del 9. Y del 21. Son solo 3, 4, 5 líneas nada más. Las demás se quedan solitas. Las demás se quedan solitas. Debajo de esta línea. ¿No? De la. De lo que es después del factor K. Que es hipocondriasis. Pongo 10. ¿De dónde saco este 10? De acá. Aquí está el 10. ¿Está? De ahí saco el 10. Después. En la siguiente línea. 8. ¿De dónde saco el 8? Aquí está ese 8. De las reglitas del factor K. ¿No? Aquí está el 8. Después. 19 y 19. ¿De dónde saco? Del factor K. ¿Qué está? 19, ¿no? Entonces 19 y 19 se va a repetir. Y el 4. El último. De la última línea. El último espacio vacío. Va a ser de acá, ¿no? Aquí está el 4. Entonces. Todos los numeritos están justificados. Después hacemos una operación aritmética sencilla, común y corriente. Por ejemplo. 1 más 10. 11. 8 más 15. 8 más 15. Sería 13, ¿no? Más 2. Lo digo, más 1. 23. Aquí sería. Aquí estamos mal, ¿no? Aquí era 30. Vamos a corregir esto. Aquí está mal. Esto es 30. Aquí la sumatoria. 30. Listo. Este sí está bien. 9 más 8. 10 y 28. Está bueno. Y 21 más 4. 25. Perfecto. Después, una vez hecha la sumatoria, los números que van a subir a mi gráfica son el 8, el 9, el 19. Ya no va a ser el 1. Va a ser el 11. Porque ya lo hemos sumado con la tablita, ¿no es cierto? Después el 19 se va a subir. El 15. Después el 23. 17, 8. 30. 28, 25. Y por último, 25. Entonces nos vamos a ir a nuestra gráfica. Y aquí está. El factor L que era 8. Buscamos 5. Le voy a hacer esto, ¿no? Ahí está, ¿no? 5, 6, 7, 8. Ahí es el puntito. El factor F, que es 9. 5, 6, 7, 8, 9. Ahí ponemos la recta. Y el factor K que es 19. 10, 15, 16, 17, 18, 19. Ahí está el 20. Entonces, otra recta. Entonces, no se ha salido de la línea, ¿no? Que es lo que nos interesa. Vayamos a la siguiente. Ya no ponemos el 1. Ponemos 10, porque se está sumando. 11. 10, 11. Justo en la línea del centro. 19. Aquí está. 15, 16, 17, 18 y 19. ¿Cierto? 15, 10, 15. Un poquito más arriba debe de graficar. Vamos a corregirlo. 23. Aquí hay que corregir esto. Lo vamos a subir, ¿no? Además, vamos a aprovechar para subirlo a donde corresponde. No, este es 23. 20, 21, 22, 23. Ahí es. O ahí era. Entonces, esto lo ponemos ahí también. 17. Ahí está. 15, 16, 17. Está bien. 8. 5, 6, 7, 8. En la línea, ¿no? 30. Hay que subirle un puntito más. Entonces, lo vamos a subir. Ahí está, ¿no? 30. 28. 25, 26, 27, 28. Ahí está. 28. 25, que está 20. Y 5. Justo en la línea, el límite. Y por último, el 25. Y aquí está el 25 también. Entonces, según estos resultados y el análisis psicométrico que tenemos acá, vemos que el resultado de este estudiante está dentro del margen aceptable. Está dentro del margen normal y equilibrado. Este resultado se ha obtenido después de las clases, después de la explicación que yo le he dado. Entonces, él va a poder obtener este dato. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿cuál es el más importante de estos factores? ¿De cuáles nos tenemos que cuidar más? La respuesta es el factor K. El factor K es el que va a determinar muchas cosas. Por ejemplo, si nos damos de cuenta, aquí tengo 19, ¿no? Eso significa que si mi factor K fuera de 23 para arriba, ya estamos en problemas. Porque a partir de 23 ya va a ser pico alto. ¿No es cierto? Entonces, como 22, el factor K como tope podríamos tenerlo. Arriba de 22 ya vamos a tener problemas. Porque según esta reglita, aquí tenemos 22, 11, 9 y 4. Se va a ir en algunos sumando y en otros restantes. En este caso, se está sumando. Entonces, el puntaje va a ser también alto. Y va a empezar a subir. Entonces, el factor K va a ser uno de los factores más importantes que tienen que estar menos de 22. Hasta aquí. Preguntas, dudas, observaciones. Preguntas. Preguntas. ¿Se entiende? Nancy, ¿se entendió? De las chicas es lo mismo, solo que la hojita es lo que va a cambiar, nada más. La hojita es importante. Dayana, ¿se entendió? Rodrigo, ¿todo en orden? ¿O hay alguna parte que no se haya entendido, quizás, de lo que es la gráfica? Si hay problemas con el micrófono, me pueden escribir al chat, voy a estar al pendiente. Vamos a leerlo. Dice, aquí tengo una duda. ¿Cuál es la duda? Dice, dice, aquí tengo una duda, sí. No entienden de dónde saben ese número, el que dice el 9, el 19, el 11, el 23, el 30, el 28, el 25, eso. Es la sumatoria. 1 más 10, 11. 15 más 8, 23. 11 más 19, 30. 9 más 19, 28. Y 21 más 4, 25. Y, obviamente, estos números finales son los que se van a subir, ¿no? En cada gráfica. Ahora bien, si se les dificulta el hacer la gráfica, lo que podemos hacer para que no pierdan mucho tiempo en esto, es que ustedes, obviamente, terminen el test bajo la guía y la instrucción que les acabo de dar, con esa coherencia ilógica, me envían esta fotito, así como aquí yo lo tengo, esto es una foto, que un estudiante me mandó previamente y lo podemos graficar rapidito y ahí vamos a saber dónde están los problemas. O si, como en este caso, no hay ningún problema, o por lo menos no importantes o marcados. ¿Se entendió? ¿De dónde salen estos números? ¿Qué dice? No, no hay méxico. A ver, ¿qué dice Nancy? La pregunta 207, a ver, vamos a ver la 207, ¿qué dice? Sí. Me gustaría pertenecer a varios clubes u asociaciones. Es una pregunta interesante, ¿ya? Clubes se refiere a cosas deportivas, arte, danza. Y la policía tiene sus clubes ahí adentro, tiene, ¿ya? Asociaciones ya es otra cosa muy distinta. Sí, asociaciones son así como... Yo voy a ver también las asociaciones deportivas, no digo que no, pero... Nomás se lo relaciono con cuestiones políticas. Pero aquí hay algo interesante, dice... O... No dice I. Si ponemos clubes y asociaciones es distinto. Clubes o asociaciones también va a ser distinto. Entonces, en este caso podríamos ponerle verdadero. Porque no hay ningún problema. Yo les sugiero que pertenezcan a alguno de esos clubes, que sean deportivos, culturales y demás situaciones. Nancy, ¿se entendió el de cómo se hacen los gráficos? En la hojita que se les ha enviado para que ustedes sus resultados lo puedan marcar y armar y saber si hay algún problema, ¿no? ¿Se entendió esta parte? Rodrigo, ¿se entendió la gráfica? Dayana, ¿se entendió cómo tienen que graficarlo? No, ya, perfecto. Sí, dicen así. Bien. Vamos a hacer ahora un supuesto. Por ejemplo, vamos a usar de las señoritas ahora acá abajo. Bueno, digamos, espero que no sea así, pero digamos que entre estas horas les va a salir este pico alto, así como está aquí ahorita. Porque el pastorca de ella es 26, de esta compañera que está no inventada, que está 26, me mando la fotito. 25, 26, y en la gráfica se ha subido hasta arriba, ¿no? 25, 26, o sea, alto. Entonces, ¿qué hacemos para nosotros corregir esto? Suponiendo que ustedes llegaran a sacar un puntaje alto, como en este otro caso. El masculino y femenidad tiene como 26 también, ¿no? Entonces, es bastante altito para lo que se quiere en la postulación. Más o menos aquí sería 26, aquí. Ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para corregir esto? Porque ya son picos altos. Y obviamente lo van a descartar, por lógico. Y lo que les decía, el factor K, no, aquí está en el caso, es bastante alto. Por eso es que está saliendo así la cifra. En fin, de todos modos, no es nada complicado, tampoco es nada raro. Se puede arreglar esto. ¿Sí? ¿Cómo se arregla? Vamos a lo siguiente. Vamos a buscar el factor K en el Excel. Pero antes de buscar en el Excel, vamos a buscar aquí, en la tablita que ya lo tienen también ustedes. Aquí, el factor K. El factor K me dice, según esta tabla, ¿no? Que la pregunta 83, la pregunta 29, 37, 58, hasta la 365, todas estas preguntitas le pertenecen al factor K. Entonces, si yo quiero rebajar una pregunta, o bueno, rebajar la gráfica, tengo que guiarme a partir de esto. Por ejemplo, vamos a ver la número 83 en mi Excel. Voy a buscar aquí la 83. Aquí está, la 83. Dice, tengo pocas peleas con las personas de mi familia. Lo podemos poner verdadero. Y vamos a ver el resultado. Aquí tenemos 5, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo lo pongo falso? Y esto lo vamos a borrar, obviamente. Yo ya le he cambiado la respuesta. Vamos a ver si ese 5 se ha mantenido. Y como se pueden dar de cuenta, cuando le pongo la contraria, se resta y se vuelve 4. Solo con una pregunta, ¿eh? Entonces, ¿qué significa esto? Que para poder corregir mi gráfica, tengo que ver estas preguntas. Obviamente, analizarlas. No solo cambiarlas por cambiar. Hay que analizar. Esa es la clave. ¿Listo? Entonces, vamos a bajarlo así como he hecho ahorita en el Excel. Aquí lo he hecho a rebajar a 4. No estaba a 5 y lo he hecho a bajar a 4. Entonces, en el de ustedes, obviamente, va a ser un número más alto. Y en la gráfica, por lógica, aquí, ¿no? Esto ya va a empezar también a bajar. Uno en uno va a bajar. Hasta 22 lo hacen bajar, por lo menos. ¿Listo? Para eso, justamente, nos sirve esa tablita que les acabo de enviar. Esta, ¿no? Para eso nos sirve, para corregir. Pero ahora, no solamente es eso. Porque yo les pregunto, ¿de qué sirve corregirlo aquí o en su casa? Porque esto no les va a ayudar a probar precisamente. Pero, aquí está el gran pero. Y aquí es donde ustedes tienen que ponerle pilas. Y por eso la tablita les va a ser más fácil que leer todas las 566. ¿Cómo? Como ya sabemos dónde está el problema. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer. Agarran esta tablita. ¿No? Y leen todas las preguntas referente al problema que tienen. En este caso, el pico más alto. En este caso, el factor K, ¿no? Entonces, 83, 29, 37. Todas las preguntitas relacionadas, más allá de bajar la gráfica. Lo leen todas las preguntitas. Que yo estoy más que aseguro que esto está más relacionado con la familia. Entonces, mañana, en el día del examen, cuando encuentren este tipo de preguntas, van a tener más cuidado. Van a leer con más atención y más concentración para que ese puntaje no suba. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entonces, leer estas preguntas y entender. Porque en el resto no pasa nada. Pues, en el resto están bien. No hay por qué preocuparse. Están sanos, entre comillas, ¿no? Entonces, no hay por qué preocuparse. Entonces, en el siguiente punto, en el siguiente factor, que era, si no me equivoco, masculinidad y feminidad, ¿no? Aquí. El siguiente punto alto es masculinidad y feminidad. Puede ser cualquiera, pero vamos a arreglar este, ¿no? Entonces, vamos a irnos y volvamos otra vez a la tablita. Y busco. Masculinidad y feminidad. Aquí está. Entonces, todas estas preguntas van a estar relacionadas a este factor donde tengo problemas yo, o esa señorita, ¿no? Entonces, su trabajo de ella, más que simplemente arreglar la gráfica, va a ser leer todas estas preguntas, todas, todas, todas que están enumeradas, y entender a qué se refieren estas preguntas, ¿no? Y el día de mañana, tener mucho cuidado con estas preguntas. Entonces, tiene que cuidarse de masculinidad y feminidad y del factor K, ¿sí? Si lo sumamos, no deben ser más de, más de 50 preguntas. Entonces, ya es fácil de estudiar, ya es fácil de entender y cuidarnos para el día del examen. En el resto, ya no es necesario porque, por lógica, están bien, no hay problemas. ¿Se entiende cómo van a trabajar con esta tablita? Suponiendo que tuvieran, pum, este, picos altos. Suponiendo. Solo en los picos altos. El resto no hay por qué tocarlos, porque están perfectos. Entonces, si siguen las instrucciones como yo les he indicado, créanme que el resultado más o menos va a salir así. Si le sale así, ¿no? Sin que se salga de la línea, no hay nada que arreglar. Entonces, simplemente es volver a repetir otra vez todo lo que han hecho, y eso es todo. Hasta aquí. ¿Preguntas, dudas, sugerencias? Nancy, ¿se entiende? ¿Cómo vas a corregir? Y más allá de eso, para mañana, ¿de qué preguntas cuidarte? Si es que tuvieras un pico alto. Excelente, eso me tiene tranquilo. Muy bien, Nancy. Rodrigo, Dayana, ¿se entiende cómo van a cuidarse si es que tuvieran un pico alto? Sí. Bien. Dayana, ¿qué te ha parecido este truquito de las tablitas del MPI-2? Bien. Interesante, ¿no? Muy interesante. Como les decía y les comentaba, normalmente estos cursos, nosotros los damos en un mes, dos meses. Entonces, hoy día lo hemos hecho súper, súper resumido. Entonces, yo sé que es mucha información brutal para tan corto tiempo, ¿no? Pero complicado o complicado no es. Se puede hacer. Y ahorita, una vez que terminemos las clases, les exhorto a que lo resuelvan así en el Excel para no estar perdiendo el tiempo. Lo resuelvan en el Excel en ese lapso de dos horas como máximo. Que año pasado, perdón, ante año pasado, les han dado solo dos horas para resolver. Entonces, procuren, procuren mantener ese tiempo, ¿no? Y que no haya preguntado vacías para que así estén también tranquilos. Y, como siempre, de aquí a ahorita, una vez que terminen el TED, vayan a la opción de gráficas. Ahora, si no pueden, si les es complicado, me manden una fotita. Así como este compañero me ha enviado su foto y voy a sacar rapidito las gráficas y les voy a mandar en fotito. Pero háganlo ustedes que no me queda, es más cómodo que uno mismo lo haga porque ya van a saber. ¿Listo? Bien. Entonces, ahorita el ingeniero, ¿no? El del instituto ya les está enviando los otros TEDs que vamos a revisar rápidamente. Y quería comentarles justamente de eso. Aquí tengo yo el DSM-4 o también algo como el DSM-5, varía.